Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, que música es nueva era A mí me dan pay donde sea, machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Dale lenta, el golpe avisa Vino con o se chuliza Vengo con la buena vibra